Las emociones Las emociones Manejan aciertos Ya no pregunten No va a contestar Tiene la mirada Puede allá arriba Con seca nueva Y el que va a cantar Me respondiste Es un instante Y ya tenía que alejarme Y no me dejes acercarme a vos No me dejes enamorarme ¡Au! Nuevas canciones Vendrán a contarte Nuevas miradas Piden perdón Ella talienta Que haga sufrita Ella calienta Ella perfecta La sorprendente Con probar dos días Desaparece Empieza a desorientar Sigue sonriendo Ella muy distraída Ritmo nuevo Ritmo subtropical Es un instante Y ya tenía que alejarme Y no me dejes acercarme a vos No me dejes enamorarte Me respondiste Hace un instante Que ya tenía que alejarme Y no me dejes acercarme No me dejes acercarme No me dejes enamorarte Quiero descubrir Tus puntos débiles Para saber Dónde no buscar más Para regalarte Otro tanto más Otro tanto más Que no conocías Me respondiste Hace un instante Yo ya tenía que alejarme Y no me dejes acercarme a vos No me dejes enamorarte Me respondiste Hace un instante Yo ya tenía que alejarme Y no me dejes acercarme a vos No me dejes enamorarte No me dejes acercarme a vos No me dejes enamorarte Sólo es me a dejar No me dejes acercarme a ver No me dejes acercarme Aquí no me dejes acercarme